El Parlamento Europeo acaba de proponer a Volodymyr Zelensky para ganar el Premio Nobel de la Paz. Así como lo oyen, el presidente de Ucrania que ahorita se rehúsa a aceptar cualquier intento de negociación y que se la pasa pidiendo más armas y dinero para continuar la guerra, acaba de ser nominado al Premio Nobel. Y ustedes digan que no es de extrañar, después de todo, Obama, aquel que destruyó dos países, ganó el Premio Nobel. Pero si a ustedes les parece impactante que Zelensky o Obama sean candidatos o ganadores de un Premio Nobel de la Paz, déjenme presentarles a este hombre. Seguramente será conocido para muchos, pero para otros no. Así que brevemente hablaremos de él. Su nombre es Henry Kiesinger y fue secretario de Estado de los Estados Unidos durante la administración de Richard Nixon y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1973 solo por encabezar la mesa de negociación estadounidense que puso fin al fuego en Vietnam. Pero este hombre fue la mente detrás del famoso plan Cóndor. Este hombre fue el responsable y coordinador de que la CIA fomentara y coordinara todos los golpes de Estado de América Latina en la segunda mitad del siglo XX y apoyara a las dictaduras. Así como lo oyen. Básicamente, sin este hombre, todas las dictaduras militares de América Latina no habrán sido posibles, o no al menos de la manera tan efectiva en que se dieron. Gracias a este hombre se dio el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile y muchos otros. Es decir, sin este hombre y si tú que estás viendo este TikTok tienes un abuelo, padre, tío o familiar que fue víctima de esas dictaduras, pues dale las gracias a este hombre porque sin su ardua labor esas dictaduras no habrían sido posibles. Aquí lo tienen Henry Kissinger, ganador del Premio Nobel de la Paz y coordinador máximo de las dictaduras y brutalidades en América Latina.